¿Sabías que este 8 de junio es el Día Mundial del Océano? Por ello, como parte de nuestro componente CAS, los estudiantes de décimo y undécimo estamos comprometidos con la organización de una actividad de limpieza de playas en el norte de San Bartolo, en conjunto con la organización Orca Perú. Asimismo, también visitaremos su clínica marina donde se rehabilitan las especies enfermas y se tratan las que están en peligro de extensión. Es aquí donde te necesitamos a ti, estudiante clementino, para que nos ayudes a formar parte de la solución. Por ello, necesitamos de tu ayuda y gran responsabilidad para la recolección de las siguientes donaciones. Lejía, vitaminas, paños de limpieza, alcohol, escoba, entre otros. Pero, ¿para qué me han dirigido estas donaciones? A la organización con la que estamos colaborando, Orca Perú, la cual se dedica a la rehabilitación, a la investigación, al bienestar animal, a la educación y a las campañas. Esta se encarga de la rehabilitación de especies marinas, tales como pingüinos, lobos marinos, nutrias y tortugas marinas. Así que no te olvides de su eslogan. Rescate, educación, ciencia y conservación salvando la vida marina en el Pacífico Sur. Oceanízate. Encuéntranos vía Instagram como orca-perú.